El mismo día de la toma de protesta de Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador exigió la renuncia de Miguel Ángel Osorio Chón y de Manuel Mondragón, nuevos titulares de la Secretaría de Gobernación y de Seguridad Pública respectivamente por la violencia ocurrida afuera del Palacio Legislativo. Recordó que él había propuesto a Manuel Mondragón ocupar el cargo de la Secretaría de Seguridad Pública en su gabinete en caso de ganar las elecciones, pero se tenía que ceñir a los postulados juaristas, lo que espera, seguirá haciendo. Renuncia el cese inmediato del señor Chón y aquí aprovecho de una vez para aclarar paradas. Si el señor Manuel Mondragón tiene responsabilidad en estos hechos, también debe de renunciar. En un mensaje proclamado desde el ángel de la independencia, desconoció nuevamente el gobierno de Enrique Peña Nieto por ilegal e ilegítimo y anunció que recorrerá nuevamente en los municipios del país. Hemos tomado la decisión de seguir luchando, pero por la vía pacífica, sin caer en la trampa de la violencia. Al referirse a la represión contra los jóvenes, dijo que no había motivo para que se utilizara la fuerza bruta. Aunque en la mayor parte de los medios de comunicación se callen los hechos y empiecen a manipular echándole la culpa a los jóvenes, nosotros vamos a estar insistiendo que es la autoridad la responsable de garantizar la tranquilidad y la paz social en nuestro país. Todos somos testigos que desde hace muchos días cercaron por completo la Cámara de Diputados, todo el centro de la ciudad. ¿Por qué tanta prepotencia? ¿Por qué ese afán autoritario? Ellos fueron los que provocaron esta situación de violencia. Aprovechó para reiterar su llamado a la desobediencia civil pacífica pero activa, haciendo conciencia en colonias populares y zonas rurales y aseguró que su movimiento conducirá a México a un renacimiento luminoso y amable. Héctor Juárez para Noticiar Nuestra Visión.